Soy Luis Almagro. El régimen tiránico de Nicolás Maduro integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Régimen que tortura, realiza ejecuciones intrajudiciales y otras violaciones sistemáticas de derechos humanos. También ha provocado la peor crisis humanitaria de la historia del hemisferio, lo cual ha llevado a la peor crisis migratoria, con el desplazamiento forzoso de millones de venezolanos que huyen de la represión, el hambre y la enfermedad. Eso es inadmisible, indignante. Por esa razón, quiero unirme a la campaña de UN Watch, liderada por Diego Arria, para expulsar a dicho régimen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quiero alzar mi voz y convocar a ciudadanos y ciudadanas de bien, personas solidarias, a que firmen la petición y obliguemos todos juntos a expulsar al régimen de Maduro. Y con eso reivindiquemos la causa de los derechos humanos al tiempo que honramos a las víctimas de los crímenes cometidos por el régimen. Firma la petición. Sumate a la campaña.